Que no consigues un amor Que no consigues a alguien que te comprenda Y es un infierno al estar solo Que puede estar dando a contar la situación Que no decides si seguir viviendo sin morir de amor Por una mujer que no llegará Es un sueño Tal vez una ilusión Te brota algo mejor Hoy beberé Una botella de agua ardiente Para olvidar la pena y curar el dolor Hoy beberé Una botella de agua ardiente Para olvidar la pena y curar el dolor Intentaste escapar De un recuerdo que no puedes olvidar Nadie escribe su nombre en las paredes Y piensas todo el tiempo en dónde está el error Si fue algo malo de pronto crees que fue algo peor Que el destino lo quiso así Con remedio Que no consigues un amor Que no consigues a alguien que te comprenda Y es un infierno al estar solo Y es un infierno al estar solo Después tratando a frotar la situación Que no decides si seguir viviendo sin morir de amor Por una mujer que no llegará Yo me conozco a alguien que me alegra Y es un infierno al estar todo el dolor Y es un infierno al estar todo el dolor De un infierno al estar todo el dolor Y es un infierno al estar todo el dolor Pero siempre hay que saber Yo me alegro